La lógica de las cosas es que al abordar un vehículo deberíamos llegar a nuestro destino sin mayores inconvenientes, no obstante, para que ello sea así, es lógico esperar a que el coche esté en buenas condiciones, que el conductor sea prudente, que no haya sustancias alcohólicas involucradas y que se cuente con óptimas condiciones de visibilidad. Y evidentemente, cuando la visibilidad no es la mejor, es probable que la llegada a nuestro destino pueda verse seriamente comprometida. En países con cuatro estaciones meteorológicas, además de la lluvia, las nevadas también deberían ser una razón de preocupación entre los conductores y la Interestatal 81, una arteria vial que atraviesa varios estados. En el este de los Estados Unidos es célebre por las férreas nevadas que azotan la geografía en ciertas épocas del año. El 28 de marzo de 2022, en el estado de Pensilvania, los conductores que transitaban por ese tramo de la autopista sufrirían en carne propia las consecuencias de una intensa nevada. Una solitaria colisión en horas de la mañana terminó involucrando a más de 50 vehículos con un salto de al menos tres personas fallecidas y 20 heridas y que fueron hospitalizadas en los centros asistenciales de los alrededores. Los primeros vehículos accidentados bloquearon la vía y debido a la escasa visibilidad, el resto de los conductores no pudo percatarse a tiempo del accidente, lo que produjo una cáscara de vehículos colisionando uno tras otro en escasos minutos. Este es un discípulo, el sed y el fútbol se mezclan juntas, y lo que็ la visibilidad de ir hacia cero. ¡Oh, mirad, mirad! El incendio de tres remolques, que llevaban sustancias desconocidas, otros incendios menores y la carencia de hidratantes para los camiones de bomberos, retardó considerablemente la actuación de los cuerpos de rescate. El Servicio Meteorológico Nacional de State College señaló que había comenzado a vertir sobre estas tormentas desde hace unos años, y que se trata de chubascos de nieve bastante fuertes, y de allí el problema de la visibilidad. Y es que cuando las malas condiciones de visibilidad involucran hielo en la calzada y horas de la noche, los resultados pueden ser nefastos, tal como podrían acreditar los conductores que el 11 de febrero de 2021 transitaban por la Interestatal 35, cerca de Fort Worth, Texas, en la que un choque involucró alrededor de 100 vehículos, con un saldo de al menos 6 fallecidos y decenas de lesionados. Una tormenta invernal suscitada durante la noche fue el factor desencadenante de este trágico accidente. La muerte, 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 la muerte La Interestatal 55, otra de las autopistas más importantes de Estados Unidos, recorre el país de norte a sur, específicamente desde el estado de Illinois hasta el de Louisiana. Entre ciertas locaciones, el recorrido se adentra entre campos de variados cultivos, en los que los trabajos de siembra y cega están a la orden del día, y en ocasiones, el polvo de los terrenos recién arados y las ráfagas de viento pueden desembocar en un problema de visibilidad para los conductores. El 1 de mayo de 2023, uno de estos fenómenos ocasionó una colisión múltiple en el tramo de la Interestatal, comprendido en el centro de Illinois, involucrando cerca de 90 vehículos, lo que arrejó un saldo de 6 muertos y al menos 30 personas heridas. Los incendios nos hicieron esperar, ocasionados por dos camiones involucrados en el incidente. Los equipos de rescate, procedente de más de 30 agencias, tuvieron que abrirse paso entre la nube de polvo y los incendios para rescatar a los heridos. Y es que en 2023, este tipo de accidentes fue un lamentable referente en la Interestatal 55. El 24 de octubre del precitado año, en el estado de Louisiana, las condiciones de visibilidad se vieron considerablemente disminuidas debido a la superniebla, caracterizada por ser increíblemente densa a consecuencia de los agentes atmosféricos y los incendios forestales. Ello propició una colisión que involucró a más de 158 vehículos, causando la muerte de unas 7 personas y más de 25 con heridas de distinta gravedad. El acontecimiento tuvo lugar en el puente sobre el lago Mauripas y se originó cuando al menos tres camiones chocaron en el canal con dirección norte, incendiándose inmediatamente y otras colisiones en el canal sur con el mismo resultado. La lógica de llegar a destino, utilizando la locomoción vehicular, lleva aparejados muchos elementos y cuando la naturaleza se involucra, probablemente el desastre no se haga esperar. Música 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 Música